Se mueve y se mueve Marcado que marcó el primero, se mueve y se mueve Pesela que quiere el segundo, viene el centro, Pesela, ¡ay! ¡Gol! ¡Gol! ¡Derribar, derribar, 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 derribar! ¡De Pesela, de Pesela, de Pesela! Se movía Marcado que hizo el primero, se movía Pesela que quería el segundo y llegó el segundo. Y era el momento de River y tenía que aprovecharlo. Y se movía y se movía el monumental y la gente entendía que era el momento Gallardo. Señoras y señores, acaso tal vez, acaso tal vez sea el gol de la Copa pero todavía falta. Pesela que ahí muestra su remera para que lo vean, para que lo toreen. River 2, Atlético Nacional 0 en 15 minutos en el segundo tiempo. Otra vez, dos hombres con un defensor. El centro que sale hacia el medio, hacia el punto del penal. Allí le pega Pesculichi. Pesela se eleva más que su compañero. No tiene marca. Y clava la pelota contra el palo. Otro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!